Enrique Santos y Cépolo Sus tangos quedaron para siempre en el silbo y en el tarareo de los hombres y los cafetines de Buenos Aires Te mirabas de afuera como esas cosas que tú que hacías en tu casa La ñata contra el vidrio en un azul de folio que solo fue mi viejo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Esa de muchachos veniste entre asombro El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor ¿Cómo olvidarte en esta creja un cafetín de Buenos Aires Si soy lo único en la vida es que se pareció a mi vieja En tu mezcla de la vida generosa de sabiosos y suicidas Yo aprendí filosofía dados timbales y la poesía tan cruel de no pensar más en mí Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que adientan mis horas Yo seré el de la quimera Marcial que aún crea y espera Y el plato verde se nos muere pero aún me guía Saber tus besas que nunca preguntan Y lloré una tarde el primer desengaño Yo nací a las penas Bebí mis años y me entregué sin ya ¿Cómo olvidarte en esta creja Cafetín de Buenos Aires? Fue lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla de la vida generosa En tu mezcla de la grosa Es sabiosos y suicidas Su aparente y filosofía dados timbales y la poesía Por él El de no pensar más en mí